¿Y qué tal? ¡Hermaros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy orgasmo, estoy asco Porque hay un nuevo video, un nuevo videoblog para todos ustedes, con mucho cariño ¡A tu madre! ¡Nomás cuando viene el mundial haces videos! Sí, güey, pues sí, tiene hambre Es para tener dinero para cuando vaya al table no me roben el celular, es eso Muchas gracias por apoyar los videos, por darle like antes que cualquier otra cosa Por suscribirse, por darle a la campanita Y pues ya vienen los contenidos del mundial, vienen bromas, mesas, podcast Va a estar bien chingón y todo lo que vamos a grabar allá también, las mejores crónicas A tus lados es mejor Bueno, pero vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente Hay que cancelar Estoy muy indignado amigos porque hay muchas cosas que no me había dado cuenta que debemos de cancelar Es que ya no estamos en el siglo XVII Todos debemos de cancelarlas No, güey, nada más no las consumas No, no, nadie las debe de consumir ¡Nadie! ¡Nadie! Y la primer cosa que debemos de cancelar es lo que todo mundo está pensando Los supersónicos Estos güeyes vivían en el futuro, o sea, ya de ahí estamos mal ¿Por qué? Porque tenían cosas súper cancelables Oye papá, ¿compraste un robot que hace el aseo? Así es cometín, este robot limpiará toda la casa Pero papá, ¿no te parece un poco irrespetuoso? ¿Qué? Porque si es un robot necesariamente tiene que ser una mujer Porque no puede ser un robot y ya ¿Quieres que limpie bien o no? Ese pinche sónico era un machista ¡Un misógino! Era un pinche robot Le decían robotina Y tenía que ser mujer ¿Por qué robotina? Y no robotine Yuri está muy cancelada el día de hoy Por la comunidad LGBT Y Yuri era súper tierna ¿Se acuerdan cuando cantaba la de Pequeño panda Que aún no andas Ah, está bonita ¿O la del apagón? ¿También la del apagón? Sí, era buena, güey Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Está buena Sí, era buena, güey Dice Me quedé muy quietecita Sí, o sea, en esta canción Como que hay un apagón Y como que la está siguiendo un señor Y no O sea, está raro Está raro, ¿no? Ajá, o sea Lo ha sido un señor Por un callejón O sea, como que la está ¿Neta? Como que la está acosando No sé A ver Terrible oscuridad Ahí está Me quitaron el abrigo El sombrero Y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo Que aquel fresco enseguida Le iba a dar Cuando encendieron las luces Ay, era mi Era mi papá No manches, güey O sea ¿Quién estaba acosando Era su papá? ¿Qué pedo, Yuri? Bueno, de hecho Creo que ya hay películas De esa canción La hizo este El actor O sea, ma Alex Marín Mia Marín Giselle Montes Uy, está buenísima Y no hablo de la película Ay, no sé, ¿no? Los pica piedras Todos son blancos Ya de por sí Eso es ilógico Si picaban piedra Obviamente No eran blancos ¿Qué? ¿No había gente de color En ese tiempo? ¿Ustedes vieron En algún momento A alguien moreno? ¿Algún latino? ¿Algún chino? De hecho En la versión De los pica piedra Cuando son chiquitos Sí había uno de color Y luego ya no ¿Qué le pasó? O sea, no hay Ni asiáticos Ni morenos Ni latinos ¿Qué son? ¿Los miau? México es uno de los países Con mayores índices De obesidad En el mundo No puede ser posible Es que Vean Vean la gráfica Hay mucha gente Muriéndose Por la obesidad Mira, yo creo que Lo mejor Es que eliminemos Los productos insalubres No mames Escuchaste a este pendejo No mames ¿Cómo los vamos a eliminar? No mames Bueno, entonces Mejor hay que poner Una materia en las escuelas A que les enseñen A comer sano No mames Comer sano Este pendejo Mames Necesitas rebotas De pendejo A ver Bueno, a ver Entonces ¿Qué? Ya sé Sellos No mames Este güey ¿Tú comes sano? A huevo ¿What? Se canceló La presentación Que tenían algunos productos Y ahora tienen unos sellos Ahí negros Horribles Que con eso Sabes que tienen Muchas calorías Mucho sodio Mucha azúcar No mames Güey ¿Qué no ves? Yo pensé que la mirinda Era jugo de naranja natural No mames Que tiene sodio Como Emilio Aunque eso sería Una gran idea Con las personas Los animales En los cereales O en las papas No, no No, este quiere Posee mi cuerpo Nesquik No, yo quiere conejo Mervin Te amo Sam Dame tu cal Pero ahora las mascotas Ya no están Esto no es cereal Qué asco ¿Qué es esto? No sé No tiene animales Las mascotas Desaparecieron Y esto es porque Según los niños Les atraen mucho Las mascotas Y los dibujitos Por eso los quitaron Y hablando en serio Tengan mucho cuidado La obesidad No es un juego De verdad Puede ser una causa De muerte Pueden llegarte Hasta cortar Una extremidad Imagínate Te cortan una pierna Bueno, o sea A ver Tampoco es como que La gente obesa Use mucho las piernas Pero pues está feo O sea, no está padre Lo subes en el aeropuerto ¿Y aquí a dónde o qué? Eh, creo que tenemos Que pedir el taxi A ver Oye, los taxis ¿A dónde va? Ah, ahí está Palapas Son 250 dólares ¡Hala, güey! No mames, cabrón Con la chingada ¿Qué incluye? El cuarto, condones Trato de novio Pinches O sea, estás sabroso A ver Y ya lo menos A ver que sacate una chicha Y a ver si A ver Ay, no, sí Ya, a lo menos, güey A ver, ¿y si te doy 500? ¡Ya los cancelaron! O sea, no hay taxis suficientes No hay quien pueda llevarte A tu destino Pero los Uber ya los cancelaron Y si el Uber llega a ir por ti Al aeropuerto Le cobran una multa Muy cabrona Ya viene el Uber, ¿eh? Pero si no dejan subir gente Tranquilo, mira Hasta él me está escribiendo Ve, ve, ve Hola, ¿se puede subir adelante Para que no piensen que soy Uber? O sea, ya tienes que hacer estrategias Ok Está bien Nada más nos saludamos Porque hay ¿Es policía o ese güey? Sí, sí, sí Hay un policía Enfrente Va, va, va Bájalo Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué pasó? ¿Niguel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, hola Oye, ahí está re bien Ay, tú también Más tuve sus chuditos A ver, a ver, sí Ay, ¿tú hay chicles? Ay, no Ay, trabajas en DHL ¿Cómo nos conocemos desde hace mucho? Pero si ya no hay policías, güey Listo, ¿crees que se llega a tu cuenta? Pues no sé, pero nos está viendo ¿Qué hacemos, güey? Pues no sé, te van a multar, güey Pues sí ¿Y si nos besamos? ¿En serio? Pues ya, güey, chinga su madre Y para que no lo multen Te tienes que ir a vivir con él No, ahorita ya llevamos cinco meses viviendo juntos Pero el policía no nos cachó Lo chingamos Huevo Otra cosa es que ya no te puedes dirigir a alguien Porque en una de esas la cagas Oye, culpa, ¿me puedes cobrar, por favor? Sí Ok Oye, ¿alguien puede ayudarme a atender a...? ¿A quién? A ella ¿Qué? No, no, perdón A él ¿Qué? Y te quedas de güey ¿Qué haces? O sea, ¿cómo te diriges a esa persona? Y que no se enoje ¿Cuál es la manera correcta? No, 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 perdón No, no me demanden No, este, a... A ella ¡No puede ser! ¡No! A... A ello ¡Ello! No, por favor No sé ¿Cómo te diriges? ¡Sí, no puedo creer! A ver Este, espérame, espérame Sí A ver, a ver Te contesto ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Ay, perdón Me espanté Ay, perdón Pero ahorita te entiendo, carnal ¿Qué te pasa? No soy hombre Yo me identifico como una tortuga Ninja Por favor Saludar a alguien Era lo mejor poder saludar gente Conocidos Desconocidos Desconocides Desconocics Saludabas de mano Abrazabas Todo Y ahora por el maldito COVID No sabes ni cómo hacerlo ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, güey? Este... No, espera ¿Cómo es...? No, así, así ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo estás, cabrón? Así ¿Qué onda, cómo están? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Es... Ay ¡Ah! ¡Divierte, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, chupado? Así es que uno nunca... Ya no sabe, ¿no? Ya no sabe Así, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No traen los cubrebocas, peros? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, cabrón? ¡Qué pedo, cabrón! Nos vemos mañana Va, va, ching Cuídate, güey Vale, vale, vale Así, no, así, así ¡Adiós! Así, para que no haya pedo Así está ¡Adiós, güey! Listo, bye ¡Adiós, güey! ¿Qué chingón eran esos saludos? Ya me voy, güey Vale, cuídate, chupado ¿Tú te vas? Cámara, no, ya me voy Cuídate mucho, güey Es que somos así Somos muy alantivos de nosotros Tocar el claxon No puede ser posible Que ya hasta eso esté cancelado Era lo mejor del mundo Porque antes tocabas el claxon Para prácticamente todo ¡Muévete, baboso! ¡Avanza! ¿Qué? ¿No ves el tráfico, güey? Brinca, brincale, güey Brincale Pásale Ah, de nada Adiós ¡Adiós! ¡Sal! Pero ahora Me incluyo Muchas personas Tenemos miedo De tocar el claxon No sabes Qué persona está delante Si se puede enojar Y todas las historias De terror Que sabemos en este país Que suceden Por algún problema En el tráfico Güey, este, ¿por qué no avances Tonto, o qué, güey? No sé, güey Nada más no le vayas a pitar, eh, güey ¿Por qué no, güey? Pues sí se lo merece, güey No lo hagas ya ¡Noooo! Y por eso No debes de tocar el claxon, güey Sí, sí, no, no te preocupes, no Oye, ¿tienes una agüita? Sí, 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 espérame Tranquilos 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 Una viejita ¡Tai, no la saca! ¡Noooo! Las groserías No es broma Hemos llegado al punto En donde en la televisión Somos más libres De poder hablar Y decir lo que sea Que en el internet ¡Ay, no mames, güey, ven! Eso lo diré Porque ya estás en la televisión ¿Va? ¡Ay, no mames! Pero eso me gustaba ¡Eres un perdido! ¡No! Fíjense nada más En TikTok En Facebook O en cualquier red social Ya no dicen malas palabras Deja tú malas palabras Ya no dicen Hace sí Ya no dicen Se cuesta Ya no dicen Se murió Ya no dicen Chingas a tu madre ¿Qué oña? ¿Qué oña? Bienvenidos a la cotorriza El día de hoy Vamos a tener unas anécdotas Que se van a ir De... De... A su... No van a ir De la... Van, ¿eh? Van a ir a ch... A su madre, ¿no? Porque la vez que fue mi abuelita Se la... Sí, me la... Bueno, ¿sabes por dónde? Por el... Es clave morse ¿O qué chingados? Los supermercados Me piden hasta la madre Antes veías niños corriendo Buscando bolsas Para poder atenderte Y poder guardar tus cosas Ahí estaban los empacadores Con su suetercito Vean como señorcitos Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ábrete a la verga, morro Yo, señor Yo, 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 yo Ay, es que era bonito Porque aprendían Cómo la gente Los iba a explotar Durante toda su vida Pero desde niños Ay, te faltó de la botella La botella, la botella también ¿A qué tiene, señor? Gracias, muchas gracias Mira, te ganaste esto En menos de tres minutos Aquí está ¿Dos pesos? ¿Qué tiene? ¿Sabes qué me compro con dos pesos? No sé, ¿qué? ¡Su puta madre! Tranquilo ¿Pero qué hacen? Cancelan a los niños Y ponen viejitos Buenas tardes Buenas tardes A ver Esta bolsa es de usted, ¿verdad? A ver Esta bolsa es muy buena Muy buena Aquí Si estoy hablando Pues sí Lo podríamos Ah, un cloro Muy buen cloro este Permítanme un momento Voy al baño Y ahorita regreso Voy veloz, veloz Estas son sus cosas ¿Verdad joven? Te las empaco Espérenme, creo que ya Me dio más ganas De hacer popó Permítanme ¿Puedo hacer en la bolsa? O sea, podrías poner Una película Del señor de los anillos Y todavía el viejito Seguiría empacando cosas Y después ¿Qué hacen? Quitan las bolsas No, es que no puedo No puedo O sea, imagínense A los pobrecitos secuestradores No, man ¿Dónde guardan todo? No, no, no Está feo Venimos a manifestarnos No es posible Que nos quiten Las bolsas de plástico La otra vez Me quería matar Con una bolsa Y no pude Tienen secuestrado A nuestra libertad de elegir Regresen las bolsas Regresen las bolsas Regresen las bolsas ¿Y qué tenemos ahora Viejitos en el super Y sin bolsas de plástico? Y este es el último, señor Ay, bueno Aquí tiene Se tardó 40 minutos más Pero gracias, ¿eh? Yo me llevo el carrito No se preocupe Permítanme Ahorita lo llevo Ay, permítanme tantito Señor Ahorita ya me muevo Espérenme Ya, ya muévase Por favor, ya Un poquito Espérenme Señor, ya Dinozaca Hermanos Gracias por ver el video Gracias por estar aquí Gracias por darle like Por apoyarlo Por interactuar con el video De darle like Comentar todo eso Porque eso ayuda A que le llegue a los suscriptores Que están aquí suscritos Pero no les llega la notificación Recordarán que estuvieron subiendo Tutoriales de Adobe Y de criptomoneda Bueno, pues eso Eso le dio un poquito De la madre, ¿no? A esto Pero aquí estamos Forever siempre se levanta El próximo video Creo que ya voy a estar encantado Les voy a dejar acá En la descripción Los lugares en donde Voy a estar subiendo El contenido Para que chequen a tu lado Es mejor Para que chequen Momiazos también Para los que les gustan El tema de las apuestas Y obviamente también Aquí en Gabo Forever En Instagram también Con las historias En Facebook Voy a estar haciendo En vivos en Facebook también Y sobre todo Que vean los partidos En Saos Jurekilla Ay, 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 ay Amigos Gran lugar Gran ambiente Está a poca madre Se la van a pasar Increíble Para que también Le metan ahí A los drinks A la comidita Lleven a su cariñoso A su cariñosa Y bueno, ahí está El Saos Jurekilla En Querétaro Con mucho gusto Claro que sí Ya va a estar abierto A partir de 11, 12 Yo creo que ya Para eso subí este video Pero bueno, ya mucho rollo Muchas gracias Cuídense mucho Y si tienen internet Ay, nos vemos Algún día aprenderé a torquear, eh Te lo juro por Dios Sí sale bien, güey Sí me sale bien, ¿no? Sí A ver, despierte Nos vemos Nos vemos A ver, es que es más Pero no va a llegar Uy, no, 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 no Mira, fan Pero esto ya Menso, dejando de seguirte La verdad es que Chale Qué mala onda, eh ¿Por qué no es un canso Así como que más No sé, más respetuosa No sé, como Pues no sé Didáctica Mames, tú no eres mi fan, güey O sea, bueno, ya Yo te respeto Y te quiero mucho Ah, ah, ah Seguro grita De mucha alegría Ah, ah, ah Te mando un beso En tu hermosa boca Ah, ah, ah Obviamente con tu consentimiento Ah, ah, ah Qué pedo ya Así está bien, ¿no? Si te gustó Mmm, no La verdad es que no Estuvo medio de la verga No, muy de la verga Pero, es por intentarlo Quédate mucho Bye Buen video Buen video